Esto es la calle José Abascal a las nueve y media de la mañana. Normalmente es una de las arterias de principal acceso a Madrid por las seis y a estas horas sube estar prácticamente colapsada a diario. Mucha menos, mucha menos, vamos, menos que en vacaciones y todo. La línea 10 que siempre viene petadísima, que te empujan para entrar y estábamos hasta sentadas. Todos los días, llenísima y hoy, la verdad, venía menos de la mitad, menos de un cuarto de la gente que suele venir, la verdad. En Chamartín estaba vacío casi la entrada al metro. Sobre todo viniendo también en coches se nota mucho menos gente. Hoy estaba más vacío, menos niños de colegios y todo. Hoy estaba vacío, menos niños de colegios y todo. Chau. 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 Chau.